Y para ese instante, Víctor Hugo Carrillo recibe ya la venida de Enrique de la Rosa para el inicio del encuentro de Julio. Amigos de TV Perú, esta es una producción de Gol TV, la Universidad Vallejo y en Geociana. El movimiento... ...buen que esto tiene... ...Busca a Vallejo, cuidado, viene solo Chávez, le pega a Chávez, rebote, cuidado, queda en el piso Chávez. Ahora una pregunta, ¿no estaba referenciado Chávez en la marca? Exactamente lo que te iba a comentar Julito, muy solo recibe, aparentemente marcaron un son en ese momento... ...o el que marcaba personal a él no estuvo y en la segunda jugada le hacen penal. Esa zona prácticamente le corresponde a Trujillo, ¿verdad? Penal. Balón detenido, tú sabes que si van José en pelota parada, de repente está la marca de él... ...por otro lado, ¿no? La marca personal de él. Penal. Sí, sí fue penal, fue penal, claro. Clarito. Penal. Bueno. Y penal cuando Alianza Lima no jugaba mal. Penal. Alianza Lima defendía bien, se replegaba bien, con mucho orden, había movilidad, que es look el de Pizarro. Al final fue penal, bien cobrado. ¡Acércate! ¡Acércate! ¿Qué? Penal. A la derecha de la mano, a la mano de George, a la de George, sí. Todos adivinan ahora, ¿no? Ya le va a pegar Germán Alemano, en 12 y más penal para Vallejo, listo para pegarle Germán Alemano. ¡Gol! De la Universidad, César Vallejo de Trujillo, de penal Germán Alemano. Vallejo le gana Alianza, 1 a 0. Y únicamente Vallejo había tenido aproximaciones individuales, sin mayor seriedad de la portería de Forsay. Lamentablemente, ese rol en la marca no estaba referenciado quién es. Chávez, la falta, el penal, Alemano, con esa calidad única, el penal y una ventaja parcial del equipo trujillano, Juan Carlos Patrón. Sí, en realidad, me extraña la manera como marcó Alianza. Minuto 6 del final. Listo Jesús Rabanal. La pone Jesús Rabanal. Cuidado con Antonelli, la deja suelta, viene Vallejo. ¡Gol! 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 De la Universidad, César Vallejo de Trujillo. Marca mala Alianza. Llega por fuera Chávez. Vallejo le gana Alianza, 2 a 0. Viene de un saque lateral. Y toda la gente de Alianza con una marca súper pasiva. Acá llega muy tarde, cierra mal, digamos, Trujillo. También marca mal. Pero no es solamente cuestión de Trujillo, es cuestión de toda la defensa de Alianza. Y lo aprovecha muy bien este chico, ¿sabes? Que técnicamente es muy bueno. Y define y le da mucho más tranquilidad a este equipo de Vallejo. Que haciendo lo simple, está llevándose los 3 puntos el día de hoy. Y sobre todo... ¿Ibañez o Trujillo, Juan Carlos? Dame un nombre. Yo pienso que Trujillo. Ibañez va, le pegó. Ibañez, rebote, gol. ¡Gol! No, lo anula, lo anula. Anulado. Me equivoqué. Yo pensaba que era Trujillo. Ya no, pues. Sí, 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 estaba en posición adelantada. Para pegarle bien a la pelota. Si no te paras bien, no le puedes pegar bien. Da la impresión que se nubla un poquito, ¿no? Como que se le apagan las luces. Se le va el Wi-Fi. Se le va el Wi-Fi. Hoy domingo, 5.20 de la tarde. ¡Tres, vamos! ¡Tres más! ¡Y nos vamos! Porque está esperando el arroz con pollo. ¡Bien, Cholega! Chaufa con cecina, qué nervios. ¡Andy Pando le quiere pegar! ¡Pando! ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad César Vallejo de Trujillo. No se había olvidado de los goles. Ahí está Andy Pando. Goleada en Casa Grande, Vallejo 3. Alianza Lima 0. Bueno. A mí me da la impresión que hay una ligera posición adelantada antes de que salga la pelota de Pando. Pero igual, la gente de Alianza marca muy, muy mal. Muy mal. No sé qué ha pasado el día de hoy con la defensa de Alianza. Que Ibañez, sobre todo, suele ser un hombre de mucho rigor, maneja bien ese tema. Y con Alianza era también lo mismo. Pero hoy, el día de hoy, lo hemos visto muy mal en ese sentido de Alianza Lima. Y lo veo por terminado antes de que se cumpla el tiempo. 3 para Vallejo, 0 para Alianza en Casa Grande. Robert Malca. Tenemos a George Forsyth. George, ¿qué pasó finalmente? No se pudo hacer mucho acá en Casa Grande. No, no. La verdad, lo perdimos en el primer tiempo con el gol de pelota parada. Y en el segundo tiempo, con la desesperación, pues obviamente encontraron espacios. ¿Era muy difícil ante un equipo que salió de esta manera? No se gana, es concentración en la pelota de la parada, nada más. Porque es eso, es eso. Lo perdemos, después le damos espacio y obviamente van a tener facilidades para hacer más goles. ¿Se pierden las chances ya? No, todavía no. Ok, George Forsyth, portero de Alianza Lima, ya lo dijo. Bueno, vamos a abordar a algunos otros jugadores. Acá está Pablo. Pablo, solamente un minuto. ¿Qué pasó esta tarde? Bueno, no desean dialogar, no desean hablar. Es entendible. No se echó para nada un buen partido. Emiliano Succi, ¿qué se puede decir? Estamos muy mal. Hay que pensar en otro partido ya. ¿Se perdieron las chances, Emiliano? Estamos muy lejos, sí. Ya lo dijo Emiliano Succi, entonces el volante del equipo blanque azul. Ya se van retirando todos. Vamos a hablar con algún otro jugador aliancista. Diego Donaire está muy cerca a nosotros. Diego, muy difícil el partido. Molesto, ya lo vieron. Es entendible. Vamos a hablar con el autor del segundo gol del equipo de Vallejo. Daniel, ¿se consiguió un gran triunfo ante un buen rival? Sí, gracias a Dios que pudimos sacar el partido adelante. Un partido sumamente duro donde el equipo trabajó de la mejor forma. Así que nada, contento por todo el rendimiento de mi compañero. Dale, suerte. Suerte, ahí está, Daniel. El autor del primer gol, aunque se fue lesionado. Germán, ¿cómo estás? ¿Se consiguió un bonito triunfo esta tarde? Sí, sí, fue un partido, más de los partidos trascendentales. Yo creo que es un talón rival que juega muy bien. Así que nada, contento por la victoria y seguir prendido ahí. No, dejamos escapar muchos puntos de local más que nada, que nos ponen lejos la pelea. Pero bueno, gracias a los resultados de arriba, seguimos ahí. Siempre mirando también los resultados de arriba. Sí, sí, tenemos que sumar, tenemos que sumar. Tenemos un muy buen plantel, tenemos un equipo para pelear. Pero bueno, situación a veces no nos hace ganar los partidos. Qué bueno, que hay que seguir trabajando. ¿Qué pasó al final? No, ya estaba cansado, jugamos un partido cada... Jugamos contra Pacífico, 48 horas después, una locura. Pero bueno, hay que seguir. Germán, Germán Alemán, entonces delantero de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Si tenemos tiempo para más notas, más indicación. En todo caso, regresamos en instantes, compañeros. Bien, una victoria que le viene muy bien al conjunto de Vallejo.